Por aquí, registros de archivo, crónicas y anécdotas que cambiaron para siempre la historia del deporte. Bienvenidos a Los Consagrados, con Germán de Marchi. Un espacio reservado para grandes momentos. Bienvenidos a Los Consagrados, en este último programa, la voz del Pato Sechini, maestro, si los hay. Nos da el pie para arrancar el último programa del año, un programa muy especial, que tiene que ver con el ícono del fútbol de San Nicolás, que ha triunfado en todo el mundo, que lo han comparado con Diego, que sin dudas ha sido un monstruo, el gran Enrique Omar Sibori. No se vayan, porque es un programa especial y habrá muchísimas novedades. Me parece que todavía ronda en este aire de Rivadavia los goles, las jugadas magníficas del gran Chiquín Sibori. Hoy me acompaña nuestro amigo, nuestro productor, Pablo Rosadilla, maestro. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Germán. Hoy de este lado del micrófono. Bueno, como vos lo decías, vamos a homenajear quizá al deportista más importante que ha tenido esta ciudad, con renombre nacional y ni hablar de carácter internacional. Vamos a hablar con muchos invitados, vamos a entablar diálogos telefónicos con referentes del periodismo, del deporte, exfutbolistas. Y vamos a ir mechando entre esos diálogos un material exclusivo, que es gentileza de nuestro amigo Natalio Bulich, que conducía aquel legendario programa los domingos por la mañana por Radio San Nicolás, Caravana. ¿Quién no se acuerda de Caravana? Por supuesto. Conducía Natalio Bulich y el periodista deportivo que tuvo a su cargo una nota maravillosa a Enrique Omar Sibori en el año 1992 fue Edgardo Meraviglia. Vamos a ir escuchando fragmentos de ese Caravana del año 92. Sin dudas, un fenómeno para todos los que iniciamos en una carrera de periodista deportivo hace mucho tiempo. Edgardo Roberto Meraviglia fue nuestro maestro, sin dudas. Y la voz de Sibori va a estar aquí. Exactamente. ¿Qué hallazgo tan interesante para aquellos amigos consagrados del otro lado del micrófono que estén escuchando este programa? Sin dudas, un programa a lo chiquín, consagrado. Exactamente. ¿Qué te parece si escuchamos el primer fragmento de aquella memorable mañana de domingo en San Nicolás? Además, Edgardo Meraviglia conversa en Caravana, programa que conducía Natalio Bulich con el gran Enrique Omar Sibori. Año 1992, programa Caravana, conducido por Natalio Bulich en Radio San Nicolás. Enrique Omar Sibori le cuenta a Edgardo Meraviglia cómo fue su llegada al Club de Núñez. Era hincha de River Play, así que recuerdo que tenía la posibilidad a través de Omar Cruchy, que era un jugador que jugaba en la primera independiente, que era de la Emilia, y en mi gronarias también. Por fin, Ibañez, claro. Que eran jugadores de Emilia que jugaban en independiente. Había nacido ahí la posibilidad de una prueba en el Club de los Rojos de la Avellaneda, pero apareció un señor Galdáme, un muchacho de San Nicolás, que eran dos hermanos, fallecido ahora creo, Horacio. Y me propuso la prueba en River Play. Era un día antes de la que tenía que haber hecho el independiente. Para mí no fue difícil elegir, no? Claro. Elegí la banda y anduvo bien y realmente habré integrado ese equipo. Es una de las cosas más lindas que han sucedido en mi vida. Consagrados, con Germán de Marchi. Las grandes huellas en el deporte de la región. Contadas por sus protagonistas. En Radio Sport 88.7. La voz de Enrique Omar Sibori junto a Edgardo Meraviglia en aquel programa Caravana. Primer invitado. Exactamente. Tenemos el primer contacto telefónico en este homenaje a Enrique Omar Sibori. Y es justamente nuestro primer consagrado. Porque el primer programa de este ciclo lo tuvo como invitado a nuestro campeón del mundo. Claro. En todo sentido. Como deportista y como persona. Rubén Pañanini. El placer de saludarlo. Hola muchachos. Hola oyentes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda Rubén? ¿Todo bien? Sí, acá estamos viajando. Así que estaba esperando la comunicación con ustedes para entablar este diálogo. Sin duda es que en este homenaje al más grande, al ícono del fútbol de San Nicolás en el mundo, como es Enrique Omar Sibori, no podía faltar su palabra. ¿Cómo lo conoció a Enrique Rubén querido? Bueno, fue una enorme satisfacción haber conocido a Enrique Omar Sibori. Y la primera vez que tuve contacto con él fue cuando se hace cargo de estudiante de La Plata, de la primera división, allá por los años 72, 73. Fue técnico de estudiante, por consecuencia técnico mío también, y ahí fue donde tuve mi primer contacto con él, digamos en lo profesional, ¿no? Así que no fue por mucho tiempo, ya que en el club estudiante había innumerables problemas por aquellos años, y bueno, estuvo no más de tres meses dirigiéndonos. Exactamente. Rubén, ¿usted tuvo oportunidad de verlo jugar, aunque sea de veterano? ¿En algún partido lo vio jugar o solamente por videos? No, no, yo lo vi jugar por videos, pero vi las cosas que hacía en la práctica cuando entrenaba con nosotros, y digo, ha sido un jugador esta persona de innumerables cuantidades, así que ya en una edad avanzada, como tenía cuando nos dirigía, ya se seguían notando las virtudes que realmente tenía como jugador, ¿no? Rubén, querido, ¿San Nicolás lo recibe a Sibori y lo reconoce como realmente se merece? Bueno, eso es un tema muy delicado, es decir, por ahí la generación nueva, como no lo ha visto jugar, por ahí no lo reconoce en toda su capacidad, pero la gente que es inclusive anterior a mí, que lo vio jugar, que lo vio inclusive jugar en San Nicolás, saben de las virtudes que tenía y que está catalogado entre los diez mejores jugadores de la historia mundial del fútbol, ¿no? Rubén, yo tuve, me acuerdo, una oportunidad de estar en su casa realizándole una nota para un semanario que salía aquí en San Nicolás y usted me mostró una foto que todavía conserva allí en un portarretrato en el living de su casa, ¿no? Una foto donde hay muchas figuras entre las que está usted y Enrico Marcibori. Sí, es una reliquia que guardo con gran deseo y, bueno, está siempre permanente en casa, es como un homenaje a él y a todas las personalidades que están en esa foto, ¿no? Uno de ellos, el Flaco Menotti. Sí, Flaco Menotti, Pastorilla, el Dr. Leali, como es un montón de gente importante en esa foto. Sí, si usted tiene que comparar a alguno de ahora, algún jugador de ahora, de la actualidad, que pueda decir, juega parecido a Sibor, imposible, ¿salen todavía esos jugadores? La verdad que es una pregunta muy buena esa. Yo creo que es muy difícil encontrar en estos momentos un jugador de la cualidad de Sibor y, es decir, con esa habilidad, con esa despachatén para jugar sin ninguna presión. Él solo pensaba en jugar al fútbol y tener la pelota cerca de él. No sé, en estos momentos compararlo con algún jugador, en cierta medida, por momento, algo de Messi, diría. Pero no me quiero flashear mucho el tema porque, como lo vi jugar por video, por ahí no tengo un total panorama de lo que fue Enrique Marcibor y como jugador de fútbol, ¿no? Rubén, querido, gracias por este rato. Gracias por participar de Consagrados. Que tenga un gran final de año, un muy buen comienzo de 2015. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Siempre están atentos. Y el recuerdo permanente hacia un grande, de verdad, que fue Enrique Marcibor y él. El afecto y el reconocimiento a un grande. Rubén Pañanini, en Consagrados, en este homenaje a Chiquín Sibor y... Enrique Omar Sibori le cuenta a Edgardo Meraviglia en el programa Caravana qué significó para él jugar en River Play y cómo fue su paso por esa institución. Fui a River en el 52 y a fin del 53 ya jugaba algunos partidos en primera división, debutando oficialmente en la primera de River, debutando contra Danuso. En cancha de River en un partido ganamos 5 a 2 con 4 gol de ese monstruo del club, que era Walter Gómez, igual. Sí ganamos 55 a 56 y es un pedacito mío también en 57 porque García jugaron un partido que fue mi heredestadía de River y justo acá en Rosario contra Centra. Después ya fui transferido a la event. ¿Qué significó River Pérez Gómez? ¿Qué significó River Pérez Gómez? Porque, te repito, era hincha de ese club y haber jugado ahí fue una de las cosas más lindas que han sucedido en mi vida. Las grandes historias del deporte que trascendieron el tiempo. Consagrados. Consagrados. Solo por Radio Sport. 88.7 Bien, seguimos en Consagrados en este homenaje último consagrado de este año para Enrique Omar Sibori. Está al aire un tipo que me alegraba las tardes, ¿eh? Hora 19, el crepúsculo, las tardes de Continental con Víctor Hugo, las páginas web del gran maestro de Río Cuarto. Inigualables. Inigualables. ¿Cómo le va, señor Osvaldo Hueve? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Gracias por llamar. Bien, bien. Aquí estamos en Río Cuarto a la salida de la semifinal del Mundial de Clubes y, bueno, todo esto que hace que esté terminando un año muy largo, la verdad. Exacto. Osvaldo, ¿qué representa para usted Enrique Omar Sibori en el concierto del fútbol mundial? Bueno, yo les voy a contar lo primero, alguna cosa personal. Estando Omar en vida, yo le hice una página un día 2 de octubre, por el día del cumpleaños, en Radio Continental. No recuerdo el año. Y de una manera increíble, milagrosa, porque soy de los que no han perdido la capacidad de asombro, los que somos de tierra adentro, bien de tierra adentro, no la perdemos en muchos casos. A los 10 días, más o menos, recibió un llamado de Enrique Omar Sibori a mi casa, aquí en Río Cuarto, agradeciéndome la página, lo que para mí significó una caricia, un mimo, y saber que le había gustado a alguien que gustó tanto, que hizo del fútbol un arte. Yo tenía un amigo de algunos años más grandes que yo, que lo había seguido mucho más a través de las revistas, fundamentalmente por el paso de Omar en Italia, pero porque era muy hincha de River, lo tenía, porque es muy hincha de River mi amigo, lo tenía muy presente. Y bueno, lo aprendí a conocer así, en esa barra de amigos, donde uno se junta Villar, Naipe, Metegol, un vinito y mucho fútbol, y bueno, para él Sibori encarnaba, a pesar de no haber jugado tantísimo tiempo en River, algo sensacional como jugador. Uno después fue viendo imágenes, uno fue leyendo a Ardizone, a Onesime, a los hombres que a Juvenal, a los que escribían en la vieja y querida revista El Gráfico, y se dio cuenta que aquello que mi amigo, que curiosamente se llama Enrique, me decía y terminó reafirmando allá por los comienzos de los 70, cuando Bochini debutó en Independiente. Y él dijo, este chico tiene algo de Sibori, y más allá de lo retacón, de la manera de jugar, de la habilidad, de la inteligencia para leer el partido, creo que algo de eso hubo. Me parece que Sibori encarnó, indudablemente, un jugador exquisito, con un metro sesenta y tres, llenó la cancha, parecía uno de esos jugadores, casi un ñomo, no un duende, diría yo, que triunfó en un fútbol muy difícil, el fútbol italiano siempre fue difícil. A Omar le tocó jugar en tiempos en donde creció y se hizo fuerte el cateracho, aquel que llevó al Inter campeón a comienzos de los 60 con el Eño Herrera de técnico, y él era figura en la Juventus, y después lo fue en el Napoli antes que Diego, y en mi caso personal, muchachos, si bien no pude hacer periodismo mano a mano con Omar, yo recuerdo su actitud como director técnico de la selección argentina, en las eliminatorias de 1973 para el Mundial de Alemania Occidental, cuando formó ese gran equipo que tenía como bandera al Ratón Ayala, al verdadero Ratón Ayala, al Chupete Guerini, a Brindisi, a Pelch, un equipo nacionalizó al Paraguayo Correa, hizo con Miguel Ignomirielo, armó la selección fantasma para jugarle el partido a Bolivia, y se lo ganó 1 a 0 con un gol de San Juanino Fornari, y nos clasificamos, eran eliminatorias de 3, era un triangular, era realmente muy difícil, pero no viene al caso solamente el logro deportivo, que ya de por sí para esos tiempos era bueno, porque veníamos de quedar fuera del Mundial del 70, en las eliminatorias del 69 contra el Perú de Didi, sino que se fue, le cerró las puertas a las artimañas, y a las cosas que el fútbol argentino a nivel dirigencial ya evidenciaba en aquella época, evidenció casi siempre, uno basta leerlo a Dante Panseri, años para darse cuenta que el fútbol argentino siempre tuvo un sinnúmero de cachafates en su dirigencia, Omar podría haberse hecho el sonso, pero cerró las puertas en defensa de los jugadores, en defensa de un proyecto, y por eso no dirigió la selección en el Mundial de Alemania, y hubo un trío que la dirigió, no fue tan bien, pero lo de Omar fue de esas cuestiones dignas, de decir, me podría haber quedado piola y voy al Mundial como técnico, prefiero no ir por defender la dignidad del fútbol. Más o menos así, resumido, es lo que yo siento por este hombre de San Nicolás, al cual, insisto, aprendí a respetar y admirar a través de un amigo hincha de River, aprendí a respetar y admirar a través de lo leído y lo visto en viejas filmaciones, y ya después aprendí a querer a través de la relación espectador-hincha frente a un técnico con dignidad, y mucho más cuando se me ocurrió escribir algo sobre él, sobre las virtudes futbolísticas y humanas del cabezón, y me llamó por teléfono a casa, y ustedes perdonen que lo personalice, pero que a un tipo de Río Cuarto le suene el teléfono y lo llamara a Enrique Omar Sibori, para decirle gracias, había sido demasiado, y es una medallita que tengo en un rincón del cuore. Y sin dudas, Osvaldo, querido, como periodista, escribir acerca de un virtuoso, de sus gambetas fabulosas, de esos arranques eléctricos que uno ha visto solamente por videos, se le hace un poco más fácil encarar una página web, ¿verdad? Sí, sí, por cierto, pero es verdad lo que vos decís, por supuesto siempre da a escribir de un tipo que juega bien que de otro, pero aún el que tiene mucha enjundia, el que mete mucho, te da, yo creo que jugar al fútbol hasta el día de hoy, como que se lo dice hoy a la sieste, irresponsablemente, y aún no lo hace, hace que uno sepa que el fútbol le entrega maneras de vivir dentro de la cancha, y es muy difícil errarle. Uno puede integrar un equipo un día sin conocer sus jugadores, y te llaman, te dicen, diría Nero Dolina, vení vos de celeste, entra que nos falta uno, y uno hasta entra con el reloj puesto a jugar un rato, y en 30 minutos te das cuenta quién es el más egoísta, quién es el más temperamental, quién es el más generoso, quién es el más habilidoso, el más pulcro. El fútbol tiene esa maravilla de igualar la vida, una pelota igual al que más tiene, al que menos tiene, al más alto, al más bajo, al más feo, al más lindo, y entonces es la pelota una socialista de verdad, no camuflada como los políticos de hoy. Y yo realmente creo que escribir sobre Siburi, en su momento apenas una página, era un gran desafío porque yo no lo había visto en cancha, ¿verdad? Osvaldo, usted piensa que el común del fútbol argentino, digamos ese colectivo imaginario que podíamos componer con hinchas, periodistas, futbolistas, entrenadores, ¿tiene debida dimensión de lo que representó Siburi y de lo que representa Enrique Marciburi en el fútbol mundial? No, a nivel porcentual te diría que mínimo, seguramente el que está imbuido, bueno, ni hablar del que ha sido contemporáneo a él, el que hoy tiene, no sé, 70 años, 65, 60 años, pero es muy difícil que los chicos por ahí sepan quién fue Armindo Onega, por ahora los jugadores de River, ¿no? Claro. Ya hasta el Beto Alonso le suena, te ponen cara doblada, así cuando, como viste, los perros no entienden nada, vos lo llamás y doblan la cara. Bueno, es que, bueno, no hay lectura, no hay, y eso que hoy tiene muchas más posibilidades, porque nosotros nos devorábamos la gole, el gráfico, el esport, cada vez que llegaba, escuchábamos radio permanentemente, no estoy generalizando, hay chicos que conocen y mucho, no quiero ser injusto, pero me parece que el común del hincha, vos te parás a la salida de la final de la Copa Sudamericana en la cancha de River, y preguntás, y por ahí te dicen que Sibori es una tribuna, más que un jugador, ¿no? Enrique, perdón, Osvaldo, querido, a usted guarda en su corazón aquella medallita en el llamado de Enrique Omar Sibori, nosotros guardamos en nuestro corazón esta caricia periodística de un grande Río Cuarto y sus grandes páginas para con nosotros. Un abrazo grande, muchísimas gracias, que tenga un gran 2015 y ha sido un gran lujo hablar con usted. No, gracias a ustedes por la confianza, siempre es bueno saber que a lo mejor les sirvió un poquito este rato. Felicidades, trátense bien y felices bien. Abrazo. Osvaldo Hueve, un lujo para nosotros en este homenaje tan prestigioso para Enrique Omar Sibori. Enrique Omar Sibori de México y el gran campeonato suamericano de Lima de San Juan de México. Claro, ahí se quería llegar a ese equipo mundiales, ¿no? Ese fue el mejor equipo en el cual yo pude actuar, lo hice en River, en Juventus, en Napoli, en el seleccionado italiano, pero jamás formé parte de un equipo como el de Lima fue realmente Argentina no alcanzó a verlo porque éramos varios chicos junto con un montón de gente de experiencia de la Chabairo atrás Jiménez Rossi Echambre y adelante Corbata más que a Felillo y Cruz Las páginas más gloriosas del deporte en la región están en Radio Sport 88.7 Consagrados con Germán de Marchi Bien, seguimos en este último consagrado si la criatura sigue creciendo este consagrado realmente que arrancamos hace tres meses y el día de hoy terminamos y ahora ¿qué nos acompaña Pablo? Para seguir en este homenaje a Enrique Marcibor y tenemos en línea a un gran jugador del fútbol argentino que jugó en Boca que jugó en el Birmingham de Inglaterra que jugó en Talleres de Córdoba que jugó en River en el Bastia y el Toulouse de Francia en el St. Gallen de Suiza por supuesto que integró la selección nacional campeón en el torneo Esperanzas de Toulon 1975 jugó dos mundiales hizo un gol en uno y yo estaba en la cancha era chico hoy es comentarista en fútbol para todos y es un lujo es un amigo de Consagrados porque ya salió al aire con Rubén Giordano cuando le hicimos el homenaje a Rubito es nada más y nada menos que Alberto César Tarantini Alberto querido ¿cómo te va? buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo le va? buenas tardes para todos el gusto enorme de saludar te estamos hoy homenajeando a Enrique Omar Sibori y ¿qué nos podés decir vos Beto sobre Sibori como figura del fútbol mundial? mirá yo tuve la suerte de jugar dos para un partido en Turín donde jugó donde jugó Sibori con la Juventus después estuve jugando también en Nápoles y la verdad que cómo se lo se lo recuerda cómo se lo quiere cómo lo lo respetan y para para muchos fue fue el mejor jugador que que tuvo Italia a niveles extranjeros después él se hizo en ese nacional y soy jugó para la selección creo que jugó para la selección el mundial 62 y la verdad que es una de las personas mucho para mí más respetadas que que dio el fútbol argentino a nivel mundial Beto querido digo hoy sos comentarista digo que en aquel video que viste seguramente de Enrico Marcibo y de esos movimientos magníficos futboleros bien de potrero qué semblanza periodística podés hacer acerca de ese fútbol tan claro y tan preciso que hacías lo que pasa lo que pasa que uno no no puede comparar épocas pero yo creo que podría haber jugado sin ningún problema en cualquier en cualquier época porque era un jugador con una habilidad fabulosa y yo creo que se podría haber amoldado a cualquier a cualquier época son de esos jugadores que que han marcado el fútbol mundial de una manera que que vos decís si figuró fue figura en los 60 70 no me cabe la menor duda que pudo que pudo lo pudo haber hecho porque era un jugador que era que era fantástico que tenía una surda espectacular y una y una técnica maravillosa vos sabés Beto que Sibori como decía Germán recién al término de su carrera no es cierto fue comentarista deportivo de la misma manera que ahora lo sos vos en fútbol para todos vos pensás que el futbolista tiene ventaja como comentarista respecto de aquellos que no lo han jugado yo no sé si ventaja pero lo que pasa es que como uno estuvo adentro de la cancha y a mí me pasa a veces que veo lo que va a suceder con respecto en una jugada o por lo que me tocó como jugador porque me tocó como vivir y hacer ¿me entendés? o sea yo creo que esa es la ventaja que puede si vos la querés llamar ventaja yo creo que es una a veces esa esa intuición y ese anticipo que puede que el jugador tiene adentro de la cancha que no tiene no tiene mucho tiempo para pensar es muy escaso y el que decide siempre a la larga es el jugador adentro de la cancha ¿me entendés? un fenómeno lo quiero muchísimo un abrazo muy grande gracias digo Pablo le preguntaba ¿con qué jugador se puede asemejar hoy por hoy Sibori? y el gato Pañanini decía con algo parecido a Leo Messi ¿conseguís con eso? era un zurdo la verdad que tenía una habilidad extraordinaria no era no tiene la velocidad de que tiene que tiene Messi pero marcaba o sea marcaba la diferencia son épocas muy difíciles para para ver pero era un zurdo que si ¿sabés que a qué me podría lo podría más o menos ver? yo lo vería del lado de Rivelino de Jep de jugadores que con la zurda no solamente eran habilidosos sino que podían llegar al arco y aparte hacían muchos goles o sea lo veo de ese lado un jugador que con la pelota de los pies hacía maravilla si seguro tenía un alfiler como dice el mago Capria en la pera mirando todo un panorama tremendo pero bueno sin dudas en aquella época todo parecía más lento pero como decís vos hoy por hoy Sibori con esa categoría enorme jerarquía sería realmente un crack ¿no? Ah sin lugar a dudas yo yo tengo una una duda yo creo que mirá en él él estuvo la selección dirigiendo ¿cuándo? ¿qué época le tocó? cuando mandaron al equipo ese a Bolivia él estuvo él estuvo trabajando ¿no? Claro, claro ese actor era el técnico si bien fue Miguel Ubaldo Ignomirielo fue el técnico de la selección fantasma claro era Sibori mira él fue el que me hizo jugar a mi selección juvenil que estaban preparando y lo hice en un predio en Ezeiza y fue el primer partido que me tocó y me tocó acá a la mané Ponce yo tenía 15 15 años aparte estaba en la selección con Indomirielo que me había llevado acá y fue el primero que me llevó a entrenar con la selección nacional que buena anécdota que buena muy buena anécdota Beto querido gracias por esta requisitoria gracias por este mimo periodístico sabemos de lo que significa sos campeón del mundo y para nosotros realmente ya sos un consagrado más nuestro así que te deseo te deseamos desde Rivadavia desde consagrados un gran fin de año y un próspero 2015 Beto querido igualmente para todos un beso muy grande a a a Pañanini al otro al pelado ese que ahora no tiene más pelo a Rubito Gervano a Rubito Gervano a Rubito ahora que ya está pelado ya está ya no ya no mandale un beso muy grande para toda la gente de San Nicolás ha sido muy amable no no hasta siempre muchas felicidades gracias ahí está el Beto Tarantini que lujo por favor en consagrados en este homenaje fabuloso al más grande a Chiquín Síbori señores Enrique Omar Sibori cuenta en el programa Caravana cómo fue su venta a la Juventus de Italia si la venta fue fue debido más que nada a motivos a motivos económicos porque se sabía Dan River Play que pronto terminaría su carrera Ángela Bruna y el reemplazante obligado era yo que igual cuando la oferta fue tan tentadora a River le sirvió para empezar a construir y construyó gran parte de la tribuna que usted recuerda la cancha de River en forma de herradura después se completó totalmente la parte de arriba también con el Mundial 78 y River quizás creyó en ese momento porque había estado vendido más que Angelillo en una cifra que no no llegaba a 5 millones de pesos entonces y River a un cierto punto dijo 10 pensando que no había no hubiera parecido a nadie que se le hubiera dado en vez no tuvo en cuenta el poderío económico de un club como el que puso los los 10 millones sobre los 1.100 que fui trasladado las crónicas deportivas más vibrantes de todos los tiempos consagrados deportes en la eternidad solo por Radio Sport 88.7 bien seguimos en consagrados en este homenaje a Enrique Romero Seguro y Pablo Querido si señor ahora tenemos en línea a otro consagrado del fútbol nicoleño un tipo muy querido él está radicado en Buenos Aires pero con cualquier amigo del que hablas te habla maravilla dice que tipo bárbaro y además por supuesto fue un extraordinario arquero del fútbol argentino nacido en nuestra ciudad y tenemos entendido que fue precisamente Chiquín Sibori nuestro homenajeado de hoy quien lo llevó a Racing a ver si él nos cuenta esa historia Miguel Ángel Wills el gusto enorme de saludarte ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿cómo andás? bien, bien todo bien ¿qué hay de cierto en eso? ¿fue Enrique Marcibori quien te acerca a Racing? sí, realmente la historia mía en el fútbol arranca un poco de la mano con él con respecto a acá a Racing o sea, yo jugaba en Los Andes de Ramallo y bueno el club Los Andes contrata a la primera de Racing para festejarlo no me acuerdo el aniversario que es lo que festejaban y bueno el cabezón Sibori en su momento era el técnico de Racing y yo juego el segundo tiempo y bueno él debe tener relación con mi papá que eran vivían cerca eran vecinos y bueno se conocían le dijo que se vaya a probar que realmente tiene condiciones que anda bien y bueno esa fue un poco la carta de presentación mía en Racing donde cuando voy a probarme llevo un poco de la mano del cabezón claro exactamente y después seguiste teniendo relación personal con Sibori Miguel lo vi en dos o tres oportunidades en una oportunidad hablé con él nos juntamos dos oportunidades en un café ahí en San Nicolás nos cruzamos y bueno hablando de fútbol y en una oportunidad me dio una 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 chance con un empresario cuando yo ya estaba en mis últimos años en el fútbol como para contactarme con un empresario de parte de él así que bueno siempre fui una persona muy escuchada porque bueno una persona de un tipo de dos años y la experiencia que había acumulado él siempre era de palabra a palabra como diciendo santa en el tema fútbol por su experiencia y bueno una persona de bien que siempre lo que me tiró fueron buenos conceptos digo Miguel Sibori seguramente de fútbol sabía un tocaso ¿no? más que nada por lo que ha jugado en esas charlas que vos decís acerca de de fútbol ¿qué visión tenía él de ese fútbol en esa época? ¿qué es lo que se charlaba? ¿para qué se puede hablar de esas charlas magníficas con el gran y cómo así? y era un poco la actualidad bueno contando un poco también a veces sus anécdotas y llevándola a la comparación de la actualidad de su momento que era imposible compararlo es lo que nos pasa hoy cuando empezamos a comparar jugadores de esa época con jugadores de otras épocas yo digo que el cabezón en su momento fue uno de los monstruos del fútbol mundial y cuando uno empieza a comparar si y Stéfano si Maradona si Messi es muy difícil hacerlo porque son épocas diferentes yo creo que cada uno fue el mejor en su época y hablamos en su momento mucho con lo que respectaba al fútbol cómo lo veíamos los partidos que se jugaban en su momento pero él tenía una mentalidad muy clara con respecto al juego todo lo que era juego ofensivo claro de mucho volumen de juego en definitiva a lo largo de los años siempre la parte futbolista y los equipos que han logrado cosas en todas las épocas son los equipos que marcan el volumen de juego el buen trato de pelota y bueno y la calidad técnica del juego son los que hacen la gran diferencia Miguel Ángel Guires estamos hablando con él para el oyente que recién se engancha en este homenaje a Sibori Miguel Ángel vos que formás parte de la cantera inagotable de futbolistas que ha sido la ciudad de San Nicolás vos crees que Sibori en esa cantera inagotable es el icono mayor es el consagrado número uno de nuestra ciudad en el fútbol que es lo que crees yo considero que mundial también está Patricio Hernández que fue un jugador que brilló mucho que tuvo una carrera profesional muy alta y de ahí para abajo muchos muchachos que también han estado afuera el último que en la actualidad es Leo Franco que ya está Lorenzo hoy William y Pietro muchos jugadores pero cada vez me parece que fue muy importante porque en el momento en que lo venden eran muy pocos los jugadores que eran vendidos y bueno él fue una una creencia rutilante en el fútbol italiano la verdad que es una persona muy respetada hoy hablás de Sibori que es una persona muy respetada y con muchos muy buenos recuerdos a lo que es el nivel fútbol en Europa seguro Miguel ¿qué es tu vida fotovística hoy? ¿a qué te estás dedicando? Sí todo lo que es relacionado al fútbol tengo un negocio de canchas de fútbol de alquiler acá en Canicidre Martínez y después estoy trabajando en una liga que se hizo muy fuerte acá a nivel intercountry estoy trabajando en un barrio estoy como supervisando toda la parte de fútbol con los chismos es grande porque hay un campeonato muy importante que es la IF que es la la acción intercanti de zona norte que contiene todos los cantos muy competitivos muy importantes y casi siempre la gran mayoría de los cantos contratan jugadores porque quieren que les volquemos los secretos la experiencia como para rearmarle la estructura así que bueno estoy muy contento hace muchos años que estoy en este emprendimiento y bueno Sí Sí Miguel estamos en contacto con Miguel Ángel Wills el ex arquero de Rasen nicoleño él Miguel retomamos contacto ahí ¿nos escuchás? Ah sí ahora sí pensé que se había cortado la comunicación no está bien nos contabas del fútbol intercountry que es muy fuerte bueno es sabido por ejemplo que del fútbol de los countries han salido grandes jugadores el ejemplo es el de siempre el de Diego la torre Sí sí exactamente lo de Diego fue lo más notorio pero siempre siempre se sacan chicos que bueno hoy a nivel de la GAN Buenos Aires la liga esta es muy importante se le da mucha mucha importancia hay mucha gente que va a ver estos torneos porque hoy estamos hablando de gente de un nivel económico elevado donde los chicos están bien alimentados entonces donde encontrás un chico que técnicamente está dotado siempre tenés un poquito más de ventaja pero tenés la otra a la contra que son chicos que a lo mejor les es muy difícil acomodarse en lo que es la vida de un profesional o de intentar la vida de un jugador para llegar a ser profesional porque tienen todo servido digamos Sí ellos tienen todo servido y tienen que cambiar prácticamente su vida el tema del estudio del horario de la escuela entonces a veces los padres tienen un poco de temor y es un poquito que toman la determinación de no bancar tanto esa posibilidad pero bueno siempre hay uno que está tanto que sale y bueno yo estoy trabajando hace muchos años ahí con la categoría de los juveniles volcando toda la experiencia reestructurando un poco toda la parte de fútbol en ese barrio y la verdad que me reconforta mucho porque sigo ligado al fútbol que es lo que siempre me vine de San Nicolás y estoy muy contento muy contento y siempre ligado con Juan Barba esperando una posibilidad de como cuerpo técnico que estuvimos en Racing la posibilidad de hacer algo interesante pero por el momento tranquilo con el negocio y la parte esta de dirección de la intercambio con Juan Barba tuvimos oportunidad de hablar en ocasión del homenaje que le hicimos a Jorge Piaggio que fueron compañeros en el juvenil del 79 vos integrás el cuerpo técnico de Juan Barba con Juan estuvimos porque nosotros estuvimos trabajando en Racing en 2009 y 2010 y Juan estaba en la tercera en la cinta así que todos estos chicos están jugando ahí en Racing y bueno en un momento que se fue Caruso Lombardi y después Claudio Viva nosotros estuvimos al frente del canté una oportunidad de un mes y medio otra oportunidad de dos semanas hasta medio interino y la idea cuando nos fuimos tenemos el cuerpo técnico armado con otro profe y esperando que salga una posibilidad que a veces vaya a ser difícil pero bueno siempre la posibilidad está está latente y está tanto con lo que nos gusta a nosotros seguir dándole a la parte del fútbol seguramente ojalá tengan suerte y algún equipo los contrate pronto para finalizar Miguel vos sabés que en nuestra audiencia hay un amigo que te está escuchando te manda muchos saludos ayer nos contactamos con él para ubicarte seguramente se va a poner muy contento porque siempre nos escucha es Carlitos la Ginestra así que si querés mandarle un saludo por este medio si como no mucha gente amiga de San Nicolás Carlitos uno de un grupo de amigos de cuando nosotros estábamos íbamos más íbamos a San Nicolás así que a Carlos le mando un saludo muy grande un gran recuerdo de él otra persona Aldo Ruffini hacía gente de lo conozco lo conozco Aldo Ruffini mi tío fanático si si así que si muy contento muy contento mandarle muchos saludos una alegría que te has llamado fuiste estar en contacto con la gente del fútbol de San Nicolás y más en la oportunidad en el homenaje de esta gran persona y gran jugador que fue Néstor Siboli Miguel Ángel el gusto enorme de charlar contigo gracias por por este contacto te deseamos lo mejor a vos y a tu familia para para este fin de año y también para el próximo bueno te agradezco igualmente para todos tus oyentes feliz año toda la gente de San Nicolás cuando ustedes lo consideren llámense un problema que para hablar de fútbol estamos distinto y bueno un abrazo para toda la mesa y toda la gente de San Nicolás gracias Miguel Ángel Guiris en este consagrado especial de homenaje a Enrique Omar Sibori Enrique Omar Sibori analiza lo que significa la Juventus en el concierto del fútbol italiano claro porque el haber tenido como entrenador en la edición de la carrera de River Play el haber vivido mis primeros años en la cancha de River donde todos los días mañana y tarde veía Renato no hacía Cesarino otra cosa que hablarme me lo había metido en la cabeza en una malenca y desde el evento yo ya soñé por eso tuve suerte en mi vida primero River Play después el evento de ir a dos equipos en los cuales yo quería ir porque le digo las conversaciones de Renato me había pintado entre comillas la Juventus en una manera increíble y no se equivocó para nada porque después durante ocho años que yo jugué ahí me di cuenta la importancia de la Juventus y es el número uno como equipo en Italia pero lejos porque acá en Argentina por ejemplo podría haber la duda de River y Boca y los hinchas de River dirían que es River lo de boca a boca acá esas dudas existen aún los hinchas del Milan del Inter saben muy bien que la Juventus es la número uno en el fútbol italiano las epopeyas deportivas que se ganaron la eternidad se ganaron la eternidad momentos irrepetibles que quedaron grabados para siempre en la memoria consagrados con Germán de Marchi solo por Radio Sport 88.7 si hay alguien Pablo que lleva el fútbol en el corazón que tiene esa facilidad para transmitirlo es nuestro consagrado de hoy que es Enrique Omar Sibori y sin dudas el que está al aire exactamente para hablar de Enrique Omar Sibori estamos en contacto con un ex jugador de fútbol y actual periodista de enorme trayectoria creador de una marca registrada que con solamente decirla el oyente ya se va a dar cuenta a quien está del otro lado simplemente fútbol señor Enrique Wolf el gusto enorme de saludarlo el placer es mío es un placer grande que me hayan llamado y bueno más si estén recordando a uno de los personajes que más quiero en esta en esta carrera de jugador de fútbol seguramente Enrique como como lo podrías definir futbolísticamente a Enrique Omar Sibori mira futbolísticamente lo vi a través de de tapes casi siempre ¿no? porque él tuvo una una salida muy rápida de la Argentina después de que en el 57 jugaron el campeón sudamericano y jugaba también y después bueno en Italia todas las imágenes que estuvimos recibiendo de su paso por la Juve por el Napoli ¿no? y me parecía uno de esos jugadores con una calidad exquisita este esos jugadores que nos representaban de la mejor manera y bueno y después al tiempo lo tuve como técnico de la selección argentina ¿no? el hecho de que llegara además me brindó una de las cosas más más lindas que me pasaron en el mundo del fútbol porque yo no lo yo lo conocía por lo que él era lo conocía por lo que representaba futbolísticamente en el entorno de todo el fútbol mundial la primera vez que él asumió como entrenador yo hacía cinco partidos que jugaba en la selección me había puesto Pizzuti no era un jugador que tenía una trayectoria muy larga y hizo la primera citación en el estadio de River eran unos 30 jugadores bueno nos habló que comenzaba una etapa nueva de la selección y terminó de hablar y cuando dijo bueno vayan con el profesor me dijo Wolf viene por favor y yo dije ¿qué pasó? me acerqué este verlo ahí ya era impactante y bueno nada le dije sí maestro me dijo bueno le voy a decir algo usted va a ser el capitán de la selección argentina me dijo pero el capitán no es solamente el que juega bien sino el que transmite el que llega primero el que trabaja y yo lo primero yo no sabía eso me cambiaron las medias me estaba diciendo Enrique Marciboli me estaba dando una noticia demasiado fuerte para ese momento cosa que yo no no soñaba que me iba a suceder y bueno y después tuvimos una relación magnífica con él pero magnífica hasta que se fue de la selección este tenía no sé una particular este alegría de tenerlo cerca conversamos después en el tiempo lo encontré en Italia otra vez este cuando lo encontré en Italia me acompañó hasta Milanello que era el lugar del Milan donde trabajaba el Milan y él el capo de la Juventus de Napoli le abrían las puertas en todos lados con una facilidad tremenda la verdad que fue fue alguien muy 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 importante en mi vida futbolística y alguien que me dejó muchísimas cosas Enrique sin duda con muchos codigos que imagino que no no hay demasiados hoy por hoy en estas tierras digo Sibori era Diego en Italia Sibori en el mundo era Diego es que es difícil decir quién es uno y quién es el otro para mí era Sibori claro después Diego fue Diego y Diego fue una continuidad una prolongación de lo que había sido Sibori y Diego fue Diego en todo el mundo todo lo que quiera en Italia en el momento que él le tocó ser era Sibori y fue ampliamente elogiado por todos ampliamente recordado por todo el mundo y bueno con esa zurda especial que tenía y con ese fútbol bien de potrero bien argentino que tenía dentro con sus medias bajas en una época que el fútbol también era bastante duro con mucha gente que golpeaba siempre se lo veía como si estuviera jugando a la vuelta de la esquina o en una calle de tierra Enrique la misma pregunta le hacíamos hace un rato a Osvaldo Hueve vos pensás que en el fútbol argentino se tiene una exacta dimensión de lo que representa Sibori en el fútbol mundial y bueno no lo sé porque va todo tan rápido y que acá de pronto se puede haber gente que se va sumando a cosas nuevas y se olvida de lo que pasó yo creo que el fútbol argentino tiene tanta repercusión en el exterior porque ha habido argentinos que abrieron la puerta a los demás y sin lugar a dudas si uno tendría que hablar de puertas que se abrieron en Italia Enrique abrió la puerta para los argentinos que fueran ahí como había hecho Alfredo y Stéfano en el fútbol español creo que a partir de ahí podemos hablar de todos los demás que se acuerden o no se acuerden yo creo que no es tan importante me parece que lo importante es que gracias a ellos muchos de nosotros pudimos jugar en el fútbol europeo sin duda enrique ¿enrique te queda alguna frase de él recordás alguna anécdota alguna charla de café de fútbol de tantas horas miles de charlas seguro con él pero me acuerdo fundamentalmente fuimos a jugar con Argentina contra Alemania antes del Mundial 74 jugamos en Múnich un partido viajamos primero jugamos un partido en México perdimos con México y antes de salir de México para viajar a Alemania nos hizo ver un partido que Alemania le había ganado en Wembley en la Inglaterra por tres goles y bueno era una máquina que pasaba por arriba la gente nosotros hubiéramos perdido con México dijimos ¿dónde vamos? a Múnich al Olímpico de Múnich que se estaba estrenando a jugar contra Alemania bueno nos fuimos con él hicimos todo el camino llegamos a Alemania ya nos estábamos preparando para jugar el partido y el domingo nosotros llegamos antes el domingo en la Bundesliga se había golpeado Gerd Müller y bueno vino la conferencia de prensa con todos los periodistas alemanes y de pronto le preguntaron si estaba preocupado porque se había lesionado Gerd Müller y él le dijo a los alemanes con mucha tranquilidad dice no, no por favor yo quiero que Gerd Müller juegue el domingo y todos los alemanes escribían nosotros lo mirábamos ¿viste? y no y si que juegue el domingo no es un jugador fantástico bueno terminó la conferencia de prensa y le fuimos encima con Miguelito que teníamos mucha llegada con él entonces le dijimos maestro le digo usted le dice que juegue Gerd Müller le dijo si le dije que juegue Gerd Müller el domingo y dice nosotros jugamos el miércoles dice el domingo que juegue y todos escribían es muy guay tenía eso de la tierra en el bolsillo inolvidable en cada momento en cada lugar y bueno y ese partido lo ganamos le ganamos 3 a 2 Alemania en Alemania que fue un partido hacía 25 años que Alemania no perdía y después fue campeón del mundo que le iba ganando 3 a 0 a Argentina claro 3 a 0 3 a 2 terminamos el partido pero le ganamos a una Alemania que terminó siluada hacía muchísimo tiempo que nadie la veía perder y bueno y nosotros le ganamos en Alemania y fue un triunfo muy importante para él y para que el equipo se consolidara y para que después nos clasificáramos para el mundial seguro Enrique por último para terminar esta charla tan linda tan jugosa contigo y compartiendo este lindo momento para Enrique Omar Sibori en su homenaje digo en el vestuario Sibori era sencillo era simple sé que sos un tipo que te gustan las cosas sencillas en el fútbol por eso compartimos mucho de lo que usted cuando habla de fútbol digo ¿era sencillo para llegarle al jugador? Totalmente totalmente porque además no mira fue una época además donde al jugador no tenías que decirle muchas cosas tenías que aprovechar lo que el jugador hacía si él venía y te decía hoy juegue de 8 entonces te iba a ocurrir preguntarle cómo jugaba el 8 no es que tenías que dar todos los datos que juegue por acá viste que ahora pasan películas juegue ahí y ya sabías cómo tenías que jugar y él no era él trataba de que vos jugaras en el puesto donde te sentías mejor y de que hicieras lo que mejor hacía tratar de que el otro cubriera las partes que a lo mejor vos no tenías tantas capacidades y si yo me iba al ataque él sabía que por el lado mío había que ir al ataque y bueno que alguno cubriera las falencias mías para la marca ¿entendés? y bueno y nos daba libertad y el equipo tenía libertad y creo que era muy tranquilo y muy justo a la hora de decir lo más importante siempre pensé a través de su trabajo era que era elegir a los jugadores que tenía que elegir una vez que los elegía le daba total libertad convencido de que iban a hacer las cosas que cada uno sabía hacer Enrique querido muchas gracias y ha sido una una caricia muy linda para nuestro programa para este homenaje a Enrique Marcívoro para este consagrados último en el 2014 ha sido un gran lujo por su amabilidad periodística por su manera de ver el fútbol y por supuesto por ese contacto que ha tenido con nuestro máximo ídolo que es Enrique Marcívoro no, al contrario los felicito de que no se vayan los grandes yo siempre digo que los grandes tienen que morirse dos veces una la muerte natural y la otra en la memoria de la gente y como en la memoria de la gente nunca se va a morir un jugador con la capacidad de él y si existe gente como ustedes que lo están recordando bueno es un placer yo les mando un abrazo muy grande fui muy feliz de conocerlo a Enrique Marcívoro y muy feliz realmente y bueno y que ustedes me lo recuerden ahora todavía me hace sentir mucho mejor que tengan una buena fiesta y que pasen un gran año simplemente que que bueno maestro Enrique Omar Sibori habla con Edgardo Meraviglia acerca de su paso por la selección italiana y se refiere a otro argentino que lució la casaca azzurra y luego vivió en San Nicolás la selección italiana de fútbol en nueve partidos y después un señor que yo conocí de pibe que en San Nicolás había muchísima gente que lo recuerda y que quizás pocos sabían la importancia que tuvo en el fútbol italiano que era Enrique Guaita Willy Quiero de la famosa delantera de estudiantes que Lauris Coppé hizo saber Mariano Ferrer y Guaita y a Guaita le tuve oportunidad cuando era pibe de jugar juntos en un equipo que yo tenía 10 años y participaba en un equipo que integraban profesionales de San Nicolás de tiempos pasados José Hermán Héctor Hermán padre de Patricio el doctor Inchausti Di Rocco era toda gente de San Nicolás que había incorporado en su equipo que se llamaban Los Fantasmas a Guaita que era director en ese momento de la cárcel de San Nicolás no era él de San Nicolás pero vivía en ese periodo en San Nicolás Guaita fue realmente un grandísimo jugador en Italia y un gran hombre también un breve instante hay un momento clave donde el espíritu se pone a prueba ellos ellos estuvieron a la altura consagrados por Radio Sport 88.7 por favor que programa Pablito querido diga de lujo en lujo señores hablábamos recién con Enrique Wolf ahora con otro Enrique hablando de Enrique Omar Sibori es un periodista que quizás es el máximo periodista deportivo de nuestro país desde 1958 en todos los mundiales ganador de dos premios Conex de varios Martín Fierro personalidad destacada del periodismo deportivo en la ciudad de Buenos Aires declarado en 2013 todo se resume diciendo que estamos en contacto con Enrique Macaya Marquez ¿cómo le va maestro? ¿cómo está? buenas tardes ¿cómo les va? maestro en este homenaje a Enrique Omar Sibori tantas cosas para preguntarle usted lo ve jugar ¿cómo jugaba Chiquín? claro es no tan fácil de poder explicar como es fácil y difícil de la vez porque por un lado él aparece en un momento en donde termina creándole un problema y le acerca la solución a River le crea un problema porque era difícil sacarlo una vez que él había ingresado en el equipo y le da una solución que le permite hacer una tribuna detrás de un arco tan finada ni más ni menos tan finada bueno pero eso es lo que se refiere a River selección argentina recordemos que en el 57 son campeones en Lima con más que Angelillo Sibori y bueno Corbatas por un lado Galavala al principio por el otro después Cruz que no llegaron a 58 porque en aquel tiempo no se estilaba repatriar jugadores y jugaron por Italia que cosa extraña fueron transferidos al exterior y lo que recuerdo de Sibori era su muy buena gambeta su fortaleza cosa que no se advierte tan comúnmente en jugadores de hoy su fortaleza en las piernas Sibori tenía unas piernas muy fuertes más todavía jugaba con medias bajas como que la reglamentación lo permitía en ese momento era un tono desafiante si se quiere era un muy buen gambeteador y después lógicamente la maduración del fútbol italiano lo convirtió en una de las estrellas máximas del fútbol internacional pero un gran temperamento un gran temperamento tipo que no se alquilaba por eso lo de las medias bajas por eso de las piernas fuertes y por eso esa potencia física derivaba de la inteligencia como para manejarla seguro Enrique usted ha visto jugar bueno por supuesto a Diego a Mesa a Di Stefano a Enrique Omar Sibori no soy de comparar porque para él queda feo pero diferenciar a ver si uno dice la velocidad de Messi la impronta de Diego la fantasía de Maradona usted habla de de Sibori y su su estado robusto para encarar ¿se puede comparar el el fútbol tan claro de estos tres monstruos como fueron y como son por ejemplo Messi Diego y Sibori? Lo que pasa es que no tenemos elementos lamentablemente no tenemos los elementos para poder compararlos claro si más allá de una memoria de alguno de los que lo haya visto jugar seguido no 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 soy yo el que lo ha visto jugar seguido más allá de que lo actuó bastante en River pero después se fue muy rápidamente el fútbol argentino claro no había comunicación fácil y sencilla con lo que estaba pasando en el exterior más allá de que las cosas venían por cable pero hoy hoy vos ves fútbol italiano ves fútbol inglés ves fútbol alemán ves fútbol español eso no existía no había forma de poder ver en acción a los jugadores por eso tampoco la gente ni lo conoce a Angelillo Angelillo fue un triunfador se conoce a Maggio porque Maggio volvió jugó en un Racing campeón pero si no no se hablaría de Maggio tampoco es decir es una generación y dentro de la generación en una etapa muy muy justa en donde no tenían difusión es decir que o se los veía en el momento en que jugaban o no o se los perdía entonces era muy difícil poder comparar está bien Alfredo estoy hablando de Estefano pasa a ser una leyenda porque además queda registrado en el fútbol europeo como quien le dio a Real Madrid la gran posibilidad de trascender internacionalmente el Cruyff que es un imitador de Alfredo en cuanto al estilo ya aparece con un Holanda moderno con un fútbol que el satélite aparece en el 70 Holanda sale segunda en el 74 la disrupción de Cruyff después Cruyff que aparece en el Barcelona tienen otra trayectoria registrada por la tecnología y pasa lo mismo con Maradona si se quiere ¿no? porque Maradona sale campeón juvenil en el 79 había quedado afuera en el 78 y ya estamos hablando de una época y de una era en donde la tecnología te acercaba permanentemente todas las informaciones y las imágenes de los jugadores y ahora Messi que si bien técnicamente es un jugador muy dotado y estadísticamente de acuerdo con lo que ha conquistado es poco discutible lo que ha hecho poco discutible me refiero a impugnar la calidad por el otro lado también uno se da cuenta que no tiene rasgos particulares parecidos al don del liderazgo de Di Stéfano o de Diego ¿no? en este caso y del Sibori entrenador Enrique ¿qué nos puede decir? bueno no fue tampoco fue tanto tiempo pero Sibori entrenador ya venía con un concepto europeo para es curioso esto ¿no? un un gambeteador empedernido que llega después pero eso pasaba eso pasaba porque aquellos que iban a Europa se creían que en Europa estaba realmente la verdad absoluta él va a un fútbol muy estratégico como el italiano muy riguroso en lo táctico si se quiere y así era Juan Carlos Lorenzo al principio y así termina siendo él un director técnico para el fútbol argentino y para las elecciones argentinas de todas maneras pero no tenía mucho que ver con el estilo de Sibori jugador enrique le agradecemos muchísimo este contacto esta participación en el homenaje a enrique mar Sibori ha sido un verdadero lujo conversar con usted bueno muchísimas gracias y que lo pasen ustedes muy bien muchísimas gracias muchas felicidades enrique 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 omar Sibori cuenta en caravana al periodista edgardo meraviglia cómo fue su llegada a nápoles y cómo se vive el fútbol en esa ciudad del sur italiano y fue un poco empujado por otro argentino porque cuando terminó mi ciclo en la Juventus decidí regresar a Argentina y estuve en contacto con gente de River de Boca en ese periodo pero un entrenador argentino que había jugado en el Napoli durante muchos años con una empresa aulas vino a verme para que cambiara la decisión y me gustó la idea de Napoli acepté y realmente hoy después de tantos años puedo decir que la experiencia fue estupenda porque creo que todos los jugadores de Julio debiera jugar alguna vez en una ciudad como Napoli porque es una cosa increíble ¿el fervor es superior en Argentina? es superior a todos Consagrados con Germán de Marchi las grandes huellas en el deporte de la región contadas por sus protagonistas en Radio Sport 88.7 bien seguimos en Consagrados en este homenaje a Enrique Omar Sibori del otro lado un gran referente del periodismo nacional el gran Alejandro Vapo maestro ¿cómo le va? un abrazo grande jefe ¿cómo anda? bien 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 un gusto mayúsculo de estar junto a ustedes en este homenaje magnífico Enrique Omar Sibori no podía faltar una semblanza de Alejandro Vapo para mí Sibori es como a ver yo no lo vi jugar lo vi por supuesto en algunas filmaciones y he hablado con todas las personas que jugaron con él y con mi papá que lo vio perfectamente claro es uno de esos hombres a ver Sibori es como si uno hablara de una de una de un cuadro de honor él ubica como hombre de fútbol como futbolista como entrenador lo que significó en Italia lo que significó en el fútbol internacional lo que significó en Argentina es un jugador que está tiene un asterisco está entre los grandes jugadores pero tiene el asterisco de que tenía una calidad diferente hay jugadores que son grandes jugadores no hay asterisco Sibori era capaz de generar una una admiración que no tenía límites donde jugó era era una cosa como un jugador que no tenía techo desde su calidad desde su habilidad desde su guapesa y después de su manera de interpretar el fútbol cuando uno hablaba de fútbol con él aunque no lo hubieras visto jugar yo sí lo vi dirigir te dabas cuenta que tiene como lo que tiene Di Stefano o lo que tenía Di Stefano son autoridades son la biblia son personas que te dicen una vez le dijo a Pasarela Sibori venga venga pibe le dijo había ganado un partido River a Colón le dijo estoy empezando a pensar que usted juega bien al fútbol así que sigue así eso lo dice solamente una persona con la autoridad de Sibori y cuando dijo lo de la nuestra que dijo cuál es la nuestra la nuestra qué es no dejar la vida en cada pelota cuál es la nuestra la nuestra es el fútbol de calidad el fútbol sabio de toda la vida el que él interpretó como futbolista y es lo que nosotros nos distinguimos en el mundo esa mezcla de guapesa determinación y calidad que tenemos pero Sibori es un un jugador que no está en la lista de todos Lorenzo siempre decía que en el fútbol era gato 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 angora él es un un hombre que estableció un código que está por encima de los grandes jugadores con esto quiero decir que hay un lugar que para mí tiene en el cuadro de honor de la consideración mundial que es Diego y después Sibori integra ese ese segundo lugar con todos los jugadores que se destacaron especialmente y que después generaron como entrenadores y como gente que que le daba al fútbol ese carácter de cultura popular de de conocimiento de sabiduría que la extendió por Europa sin discusión es un hombre un grande del fútbol un estandarte eso es un estandarte la Bruna no es un jugador común no es un gran jugador y nada más un goleador un adelantado un jugador argentino con más goles en la historia Sibori por su calidad por su habilidad por lo que sabemos que dio en el fútbol está en un escalón a los que a los que no llegan mucha gente porque una cosa es un gran jugador es como comparar a ver yo quiero explicar esto como decir Zidane y Diego no son comparables para mí pero Zidane es un gran jugador pero no se compara con Maradona Bavinton fue un gran jugador pero no se compara con Sibori eso es lo que yo digo que accedió Enrique y bueno para mí es la Biblia una vez me tocó hablar con él porque venía polémica en el fútbol y que se yo y que así me muero me hizo la palabra y me parecía que me estaba hablando Pelé que estampa que se te cae las medias impresionante un jugador de esos que ponía la habilidad al servicio del equipo un hombre que siempre transformó el juego en una cosa cada vez más bella no no es un jugador irrepetible y un maestro del fútbol un maestro lo estoy pedernera fue un jugador común no pedernera fue un maestro del fútbol y de la vida estoy hablando de gente de River también pero puedo irme a otros equipos Fibori fue un grande y estará a mí me parece que muchos de esos jugadores como Enrique Omar Fibori están un poco olvidados por eso estoy tan encantado de que me hayan invitado a participar y la verdad que los tengo que dejar si no se enoja no por favor que no vamos a enojar Alejandro ha sido un lujo enorme un abrazo grande gracias maestro te faltaba su palabra para que Consagrado sea el último de este año con su palabra muchas gracias por el lugar que me dan y respeto de siempre y un saludo a la gente que los escucha ahí estaba Alejandro que lujo por favor este Consagrado para Enrique Omar Fibori una leyenda del fútbol de San Nicolás Enrique Omar recibo y cuenta en el programa Caravana de 1992 cómo y por qué se retiró del fútbol dejé a mitad del 68 69 en diciembre de ese año resolví dejar el fútbol había tenido operación a la rodilla no conseguía recuperar bien algún problema de suspensión de varios partidos entonces en diciembre del 68 yo mi regreso definitivo al argentino ¿y en el 34 años? 33 años apenas cumplidos ¿bastante fútbol? Sí pero yo no creo que importe la edad yo pienso que el fútbol es una cosa que tiene que divertir y no se puede hacer porque la única manera de divertir hay que ver el partido si se divierte uno Las grandes historias del deporte que trascendieron el tiempo Consagrados Consagrados solo por Radio Sport 88.7 Bien, gracias Chichi querido seguimos en Consagrados un lujo ¿no? ¿qué programa? por favor don Pablo Rosadillo y seguimos de lujo en lujo porque el que está ahora en el aire es un periodista deportivo de los más respetados de nuestra ciudad de pie sí señor para nosotros un referente como todos los que hablaron antes pero con un contenido especial por lo afectivo porque es nuestro amigo y porque aparte es un oyente que califica la audiencia de Consagrados periodista deportivo dirigente del círculo de la federación ha ejercido el periodismo escrito radial televisivo lo sigue ejerciendo y ha sido recientemente distinguido por el Senado de la Nación es un lujo para nosotros tener de oyente y hoy tener de entrevistado para hablar de Enrique Marciburi a nuestro amigo Luis Sanzalone Luisito querido ¿cómo te va? ¿qué tal Pablo? ¿qué presentación me hiciste? la que corresponde yo digo que primero felicitarlos a ustedes porque lo que han hecho durante este año haciendo esta clase de reconocimientos más allá de lo futbolístico más allá de lo deportivo ustedes han rescatado de cada una de estas figuras la parte humana el sentimiento la amistad que esta gente a través de los años sigue manteniendo yo he disfrutado muchísimo el programa durante el año y que ustedes me llamen ahora para el último y nada menos que reconociendo al más grande de los que tuvimos aquí en San Nicolás más allá de las grandes figuras que hemos tenido y más allá de las comparaciones que algunos hacen si fue el mejor o no yo coincido con Alejandro Apo si, bueno está ahí arriba no importa después las comparaciones así que para mí es un gran placer sin duda Luis querido tuviste la chance de charlar con él de hacer alguna entrevista que nos podés contar de ese con mucho gusto de ese magnífico reportaje que le has hecho como no mirá cuando él vino acá 84, 85 yo estaba en el canal 2 estaba con Alberto Guar claro maestro periodista que yo recuerdo siempre porque fue un gran amigo si señor y vos sabés que él era bastante amigo de Enrique Omar Sibori y lo encontró una vez en la calle que él se iba a tomar el café al café de la plaza yo todavía no sabía que estaba aquí en San Nicolás y él me dice Alberto me dice mirá está Enrique en la ciudad tiene la estancia acá a la chumente en Conesa y me dice ¿qué te parece si le hacemos una entrevista? bueno le digo mirá a mí me encantaría bueno lo contactó y vino con desconfianza Enrique porque él venía mal de Buenos Aires él pasó por Clarín por Canal 13 él era comentarista de fútbol y no le gustaba que se hablara de fútbol es decir con condicionante digamos que alguien tenga que decir lo que los otros querían que dijera él era muy personal entonces venía desconfiando y Alberto Guar le dije mirá nosotros somos peristas locales bueno en fin el asunto que llegó al canal hicimos un programa de una hora y yo ahora escuchándolo a Edgardo Meravilla cuando lo entrevistaba más o menos hicimos lo mismo y recorrimos su vida y me acuerdo cuando él terminó la entrevista habló otra vez con Alberto que después me lo contó a mí mirá Alberto dice la verdad me voy muy satisfecho porque estuve muy tranquilo muy bien tratado y si se ve que han leído lo mío se ve que han seguido mi carrera como hicieron ustedes no se mete bucea y bueno y después nació como una especie de amistad yo no voy a decir amistad porque la palabra es muy grande pero nos hicimos bastante asidos yo me tomé muchos cafés con él ahí en el café de la plaza y siempre se hablaba de fútbol y él era muy particular por ejemplo yo le pregunto un día maestro ¿quién cree que fue el mejor jugador de todos los pelees Maradona? mire yo no sé quién fue el mejor pero a mí el que más me divirtió fue Maradona exactamente por ejemplo ese tipo de frases ¿no? de Enrique ¿sí? Luis no no te decía bueno después charlamos mucho y él hablaba de San Nicolás con una serenidad y con una paz él decía que aquí estaba bien estaba lejos de todo lo que era Buenos Aires a él no le gustaba mucho el roce con el periodismo porque él quería la tranquilidad del pueblo ¿viste? y me acuerdo que dos por tres yo una vez estaba en la casa y lo llamaron de Italia y era nada más que el presidente de la FIA bueno Sibori para mostrarles a ustedes lo que significaba Sibori en Europa en Italia y aquí como bien dicen ustedes yo por lo menos tengo esa sensación a mí me parece que en Argentina Enrique Omar Sibori no tuvo el reconocimiento que debió tener yo tengo la misma sensación que ustedes ¿y por qué crees eso Luis? digo por el tema de las comunicaciones no se escuchaba demasiado no se veía nada yo creo que Macaya Marquez más o menos da lo resumió así seguro pero de todas maneras para eso está el periodismo así como hacen ustedes con nuestras grandes figuras yo quería terminar con alguna frase que no son mías pero para que vean ustedes fíjense lo que lo que algunos por ejemplo el primero que dijo algo de de Enrique Omar Sibori fue Ángel Massimi Ángel y Tomás él dijo así es dirigente de teatro sí señor bueno dice decía Massimi de chiquitito ya era una atracción todos venían a ver cómo tocaba la pelota un verdadero fenómeno una frase de Renato Cesarini yo quiero una cancha con 10 desconocidos después lo pongo a él y ya estamos listos para salir campeones muy bueno en la revista francesa de Franz Ful bueno que lo nombró el mejor jugador del 61 le dio el balón de oro y ellos hacen una referencia que cuando llegó Sibori a Nápoles provocó la más gigantesca manifestación de tifosos que recuerda la historia del fútbol italiano en la revista Guerrín Deportivo se lo bautizó como el Maradona de los 60 esto fue allá en el 2004 creo Alfredo Di Stéfano ¿qué dijo Enrique? a ver era fantástico lo tenía todo acá la opinión de un rival Gianni Rivera que jugaba en el Milan el bambino de oro el bambino exacto ¿sabés qué dijo? ¿qué dijo? incluso para un adversario era un placer verlo jugar pensaba antes que todos y así resultaba casi imposible quitarle el balón fue uno de los grandes después una frase de un compañero un tal Bonipetti Bonipetti en la Juventus dice de Sibori decía era un encanto el toque del balón el dribbling y el túnel el túnel extraordinario y maldito que hacían enloquecer a sus adversarios Sibori tenía una clase excepcional jugar con él era una maravilla y la última tiene que ver con lo que dijo él sobre aquello que el mago de las medias bajas le decía ¿sabés qué dijo Sibori sobre eso? eso lo inventé yo era algo psicológico creía que al ver la pierna desnuda el adversario me pegaría un poco menos y tengo una última que tiene que ver con el cine Sibori trabajó en dos películas italianas yo la vi las dos con ¿cómo se llama el actor famoso? con Alberto Sordi con Alberto Sordi y el presidente del borgorroso fútbol club que lo van me acuerdo que lo van a buscar venía en un camión Sibori y estaba todo Napoli esperándolo fue una cosa fantástica maravilloso y después Walter Chiari en una película que era un hincha en Napoli le dijo en una frase me acuerdo famosa Sibori sos el alma de Napoli es decir para que vean ustedes la referencia que Enrique Omar Sibori tuvo en todo el mundo por eso es muy bueno lo que hacen ustedes ha sido un desfile fantástico de voces y cada uno coincidió en algo era un jugador extraordinario y un número uno Luis querido muchísimas gracias por este ratito por su tiempo en este homenaje tan merecido a Enrique Omar Sibori por favor un abrazo a todos ustedes y realmente te los vuelvo a felicitar porque han hecho un programa fantástico a lo largo del año y el cierre mucho mejor gracias Luis Luis Sanzalone un periodista reconocido de San Nicolás un amigo de la casa en consagrados en este homenaje al más grande Chiquín querido Enrique Omar Sibori confiesa a Edgardo Meraviglia quien fue el futbolista que mejor lo marcó en su trayectoria ¿Quién lo marcó mejor en todo su carrera? Trapatoni ¿Y de qué equipo? Del Milan jugamos juntos después en el seleccionado italiano ¿Sin ejercer a la violencia? Sí, en ejercer a la violencia Muy intuitivo Un jugador rápido intuitivo Lo gambeteaba si lo tenías encima después de tres metros y Trapatoni famoso en Italia por haber marcado dos o tres partidos sin dejarlo mover a Pelé es un jugador que cuando se acuerdan Trapatoni se acuerdan sobre todo por la marca que creció en dos o tres partidos sobre Pelé y Pelé mismo lo reconoce de hablado con Pelé y se recuerda siempre de este marcador Las crónicas deportivas más vibrantes de todos los tiempos Consagrados Deportes en la Eternidad Solo por Radio Sport 88.7 Bien, seguimos en este último programa de Consagrados que recordamos a Enrique Omar Sibori han pasado realmente periodistas de lujo como el turco Osvaldo Hueve como la palabra de Enrique Magaya Márquez como Alejandro Apo como Kike Boal fue un reconocimiento realmente muy pero muy merecido para el más grande fútbol de San Nicolás que ha pasado por por el fútbol internacional sin dudas Enrique Omar Sibori lo han dicho absolutamente todos ha sido un grande Pablo Sí señor y está en el aire para sumarse a este homenaje a Enrique Omar Sibori alguien que es periodista también de su sangre pero claro el contenido esencial es el vínculo familiar ella se llama Romina Montedónico Sibori y es nieta de Enrique Omar Sibori Hola Romina buenas tardes ¿Cómo te va? Hola buenas tardes ¿Cómo les va? ¿Cómo andás vos? Así aquí homenajeando nada menos que a tu abuelo y queríamos charlar con vos para que nos hables un poco del Sibori íntimo del aspecto humano de quien fue tu abuelo ¿Qué nos podés decir? Bueno mirá antes que nada agradecerles estuve escuchando el programa y bueno sumar a estos decimos niños que ustedes recolectaron como vos decís la parte digamos fuera de la cancha que fue la que la que me tocó vivir a mí y que tuve la fortuna de poder compartirla con él yo siempre que me preguntan ese tipo de cosas digo que mi abuelo vivió como jugó era un tipo que iba por la vida así divirtiéndose con las medias bajas sin importarle lo que pensara el resto y con la picardía que tuvo cuando jugaba era una persona sumamente divertida muy inteligente y yo siempre rescato que lo más importante de mi abuelo digamos paralelo a su vida deportiva fue la gran humildad con la que se movió siempre y que yo uno y con el paso de los años sigo mirando eso es un poco las características principales que yo te podría decir de de Omar Sibori como persona más allá de cómo fue como jugador que ustedes ya bueno lo conocen seguro Romina charlas con tu abuela todavía de de él algún recuerdo mirá fíjate esto le gustaba a tu abuelo o cuando pasas por algún lado ves alguna foto o algún video que te muestran siempre esa charla constante de de Sibori lo más íntimo sí 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 lógico siempre que que puedo estoy estoy cerca o sea todo el material que andan de vuelta hoy es mucho más fácil a través de internet digamos acceder a a videos a fotos estar en contacto con gente que por ahí desarmada por el mundo desde Italia uno sabe que recordándolo y homenajeándolo sí el recuerdo de mi abuelo es una constante en mi vida es diario yo tuve la suerte de tenerlo hasta los 19 años y a partir de allí bueno uno se aferra más todavía a este tipo de cosas como están haciendo ustedes a estos homenajes y al recuerdo de la gente que es también una manera de mantenerlo vivo ¿no? Romina él te contaba cosas de su trayectoria futbolística ¿hablaba con vos de eso o de la vida nada más? era muy difícil para mí sacar la información sobre la necrota y demás de futbol era muy reacio yo he intentado por muchos medios pero me ha costado mucho cuando era chica me acuerdo una vez le pregunté si alguna vez le habían sacado una tarjeta roja a lo que me respondió que no con los años obviamente pude escribir que había sido una gran mentira así que en el último partido era muy bromista era muy bromista y bueno nada sinceramente no era una persona a la que le gustara por lo menos con la familia después bueno con amigos en el café en otros ámbitos por ahí era distinto pero él se sentía que no había que aferrarse a los recuerdos y por eso muchas veces cuando yo le preguntaba si no tenía una camiseta guardada o un par de medios o un par de botines me respondía a eso su relación por ahí con el fútbol y la familia era una cosa y en otros ámbitos sí era una apasionada del fútbol a la que me encantaba hablarlo y lo leía al fútbol de una manera increíble yo aún desde mi ignorancia por ahí siendo muy chica mirar un partido con él era muy entretenido porque sabía interpretar el fútbol y se anticipaba a todos claro decíamos recién justamente en el último partido de su carrera en el Napoli tengo entendido que lo expulsaron justamente sí sí fue una esa fue una creo que legendaria porque a partir de ahí bueno también creo que eso incidió en que terminaba recién no sé pero bueno era un jugador de temperamento como ustedes saben y bueno las partidas eran simplemente consecuencias de eso no de otra cosa seguramente ¿te llevó a la cancha alguna vez? ¿fuiste a la cancha con él? sí lo logré lo logré me llevó a la cancha sí por primera vez fue en un superclásico en el 97 en cancha de River y después fui un par de veces más yo creo que dos o tres oportunidades fuimos con el Javier de River pero tampoco era algo que a él le encantara en ese mismo tiempo él no iba generalmente a la cancha por ahí sí compartía algún partido con mi tío pero no era una persona que por ahí prefería estar en su casa mirando fútbol como lo hacía que miraba todo el fútbol italiano y todo el fútbol argentino pero siempre desde su casa prefirió siempre la tranquilidad de San Nicolás o del campo Romina Montedón y Cossibori te invito a que sigas escuchando porque todavía continúa la palabra de tu abuelo de Enrique Omar Cibori en ese reportaje maravilloso que le hace Edgardo Mirabilia te agradecemos enormemente pero tremendo que hayas estado con nosotros en este lindo homenaje ha pasado muchos periodistas calificados de Buenos Aires de San Nicolás futbolistas realmente recordando como se merece a un grande no solamente de fútbol sino de la vida como fue Enrique Omar Cibori gracias no el agradecimiento es para ustedes los felicito por el programa por la producción que han tenido y bueno muy felices fiestas y que sea un buen año para todos ahí estaba Romina Montedón y Cossibori sangre la sangre de Chiquín también en consagrados pausa y seguimos Enrique Omar Cibori opina sobre quién es el mejor futbolista que vio en su vida el fútbol es una cuestión de digo pingones siempre creíba así cada uno para mí hubo un monstruo también un jugador increíble que fue Alfredo Di Stéfano pero para mí personalmente por lo que yo entiendo de fútbol la mía jugada que más me divirtió con el que más se goce viendo en un partido de fútbol fue con Diego le repito el fútbol depende de quien o mira qué fútbol le gusta para poder opinar sobre las cosas ha habido enormes yo tuve la posibilidad de ver enormes jugadores de fútbol en mi vida y elegir uno puedo elegirlo así como ahora diciendo quién me divirtió más pero elegir uno el jugador de Luisa Moreno Pedernera Martino es imposible si si Nilton Nilton Santos en Brasil o Walter Gómez decir este era mejor yo nunca nunca lo haría las epopeyas las epopeyas deportivas que se ganaron la eternidad se ganaron la eternidad momentos irrepetibles que quedaron grabados para siempre en la memoria consagrados con Germán de Marchi solo por Radio Sport 88.7 Bien, gracias Luis Reynoso seguimos en Consagrados último programa por eso nos hemos extendido un poco más eso le había dicho a nuestro director Laureano Engola que está con algo de nanas le mandamos un gran abrazo y escuchando por supuesto como debe ser un dueño de una radio del medio de comunicación debe estar atento a su herramienta laboral y él como siempre escuchando seguramente como yo lo que es disfrutando de este lindo programa que estamos haciendo junto a Palabra Rosadilla junto a Luis Reynoso muchísima gente en el estudio que hoy ha llegado que nos está acompañando en este lindo programa que estamos haciendo junto a Don Rosadilla maestro bueno tenemos un llamado más un llamado más ahora lo voy a poner en invitado a usted bien y lo voy a sorprender a ver lo voy a sorprender con un consagrado uno más de nuestro equipo hay mucha gente a la que nosotros tenemos que agradecerle porque hubo mucha gente que nos ayudó en este programa me van a hacer llorar se parece el pato botás un saludo al patito que nos regaló un programa magnífico tremendo del otro lado de la línea hay un periodista un joven él es nicoleño está trabajando en Buenos Aires en Infobae que buena idea ya se dio cuenta que buena idea desde el primer momento con la camiseta de consagrado puesta nuestro amigo Joaquín Mujica hola tuco querido como andas Pablo Germán buenas tardes ¿cómo les va? qué alegría saludarlos qué alegría poder comunicarme con ustedes en este último programa de consagrados no se hable de marcha está emocionado estoy emocionado realmente porque lo que han hecho por nosotros más que nada sus amigos de Pablo de esa peña tan linda que hemos formado con los periodistas y que rápidamente en cada requisitoria estés y pongas lo conseguiste y desde Buenos Aires siempre pendiente realmente me siento muy emocionado le decía a Pablo en cada producción que tan bien la pasamos con él y vos vía online y siempre preguntando los teléfonos y preguntando por el programa realmente una calidad humana tremenda la verdad que te agradezco muchísimo pero muchísimo sos parte de este consagrado tan pero tan prestigioso tan fabuloso que hemos hecho junto a Luis Reynoso junto a Rosadilla y realmente te felicito y por supuesto te admiro mucho muchas gracias por estar con nosotros bueno muchas gracias Germán la verdad que me gustó aunque sea a la distancia poder acompañarlos en la producción del programa así lo fuimos charlando con Pablo en estos últimos meses cuando me empezó a contar un poco de cómo venía la mano bien en el programa y me pareció tan importante la posibilidad de que un programa como consagrado salga al aire que pueda homenajear a los deportistas en colegio en vida que tanto se lo merecen y que este programa también tenga un aporte tanto nacional como internacional de todos los invitados que fueron hablando para homenajear a cada uno de los deportistas lo he podido escuchar obviamente a la distancia pero lo he podido escuchar y siempre estoy atento y siempre estoy dispuesto para poder ayudarnos en lo que sea y me pone muy contento que ustedes de donde estén haciendo ese programa ahí y que sé que tiene una muy buena repercusión ahí en la ciudad Tuquito querido a mí no tenías que demostrarme nada desde el costado humano porque te conozco prácticamente desde que naciste siempre digo que Pachi es mi hermano Pachi Mujica así que por añadidura vos y Tomás también ¿no es cierto? desde lo humano no me tenías que demostrar nada pero siempre es lindo confirmar de qué madera está hecha la gente y vos lo confirmaste estás trabajando en un medio muy importante es el comienzo de una carrera que va a ser maravillosa no tengo ninguna duda así que para mí es un lujo a la distancia pero con las facilidades que hoy dan la comunicación estar en permanente contacto con vos y así como Sibori fue un distinto así como Maradona fue un distinto así como Messi es un distinto nuestro Messi nuestro Maradona nuestro Sibori es Joaquín Mujica claro sin duda no ha sido bueno un poco obviamente que se nota aquellos que se tienen que se darán cuenta que Pablo me conoce desde muy chico y me quiere mucho pero bueno ha sido la verdad un gusto y ojalá que siga y ojalá que podamos seguir trabajando juntos a la distancia porque porque está bueno porque me parece que la ciudad se merece un programa como consagrado y la audiencia de la ciudad la audiencia de San Nicolás se merece un programa así y ojalá que siga al aire y que vengan nuevos proyectos y que la gente se aprenda a escucharlos seguro el más difícil fue Iguarán el más difícil de conseguir la tarántula la tarántula la figurita complicada fue el colombiano maestro Iguarán si si fue fue bastante difícil bueno me lo dijo Pablo bueno estamos estamos en un problema pero yo siempre le digo a Pablo cada vez que me va contando como viene la semana con los invitados siempre le digo bueno vamos a ver algo vamos a conseguir alguien tenemos que conseguir eso le pasa a todos los productores que que trabajan siempre de alguna manera u otra hay que llegar al teléfono a la persona y bueno con paciencia con con búsqueda con llamados con mensajes con rastreando gente se encuentran este y siempre con con la finalidad obviamente de que el que está en el piso la pase bien pueda disfrutar de esos dos tres cinco minutos que le hablan este es el resultado final que buscamos muy bueno anda anotando para el primer programa de 2015 Fidel Castro Barack Obama Angela Merkel este el Papa Francisco y Silvio Berlusconi claro ¿eh? ¿puedes ser? después del acercamiento de Estados Unidos con Cuba hoy yo creo que ahora nos sacamos juntos al mismo programa un duplex hacemos un duplex genial genial Tuco querido te queremos mucho como siempre lo mejor para vos te lo mereces y ya te digo estás en el en el preámbulo de una carrera periodística que será notable bueno muchas muchas gracias un abrazo para ambos y que la gente siga escuchando consagrado ojalá que el año que viene podamos seguir trabajando juntos escuchenlo que le hace muy bien al periodismo de las ciudades un abrazo Tuquito gracias maestro un abrazo muy grande para los que sorpresa cierre usted cierre usted el gran productor el Tuco Mujica en consagrados final de este 2014 nos queda poco pero todavía hay más Enrique Omar Sibori opina sobre la función de un entrenador de fútbol En el fútbol lo deciden todos los jugadores si hoy me dan a mí un equipo donde tengo jugadores lo agarro digamos porque sé que ganan como no tengo esa seguridad prefiero no dirigir porque los entrenadores cuando empiezan a creer que depende de ellos cuando terminaron su actuación cuando Huilar lo cree que puede transformar Balbo de Sotti un marcador de punta cuando se le mete una cabeza porque no repite nunca un técnico que gana un indiano no repite nunca porque entran modestamente entran sabiendo que depende del jugador pero después ya creen que depende de ellos quieren hacer locuras y cambios y transformar un centrofóbal en marcador y ellos empiezan a confundir y no ganan más Salgado no ganó más Minotti no ganó más Garzó tampoco Bilardo tampoco entonces es una cosa que depende en un 80 85% del jugador Un breve instante hay un momento clave donde el espíritu se pone a prueba ellos estuvieron a la altura consagrados por Radio Sport 88.7 Bien salió redondito un abrazo para el mundo ¿Le gustó el último llamado? No fue el mejor lejos me tocó me tocó que maestro sin dudas un gran tipo una gran persona que realmente para nosotros ha sido fundamental en este consagrado un abrazo para el monito Ruti quiero agradecer por tantos recuerdos monito querido un amigo mío el mono yo jugué al fútbol muy poco no estoy para que me hagan un consagrado sáqueme de la agenda pero el mono Ruti tuve la suerte de compartir un torneo preparación con ella un arquerazo pero aparte un tipo tan cálido tan gracioso en las prácticas en los partidos un tipo con unos códigos le mando un abrazo sé que está pasando un momento un poco complicado en lo familiar pero bueno todo pasa bueno dale para adelante que vos te lavas en casa seguro un abrazo para Daniel Gruffat dice Daniel será verdad por mi iniciativa la comisión directiva de River le puso Sibori a la tribuna puede ser porque usted duda de la palabra de Gruffat me merece con gran respeto y creo que en San Nicolás está por construirse me olvidé de preguntárselo a Luisito Sanzalón en la nota creo que en San Nicolás está por construirse un monumento a Enrique Omar Sibori tarde pero bien bueno pero está bien está bien hace un rato lo mejor el Conejo Hernández nuestro amigo andaba con una iniciativa de colocar un nombre de una calle Enrique Omar Sibori seguramente será alguna de su barrio el barrio Francia por donde anduvo esta mañana mirá vos voy a saludar a nuestro último consagrado del programa anterior a Walter Carreras que tiene un negocio por ahí y es justamente en el barrio Francia en el barrio estuviste ahí donde se respira fútbol y aparte religión también porque es muy cercano al Santo Valle bien un abrazo para Clavito Quiroz que también está escuchando consagrados un abrazo Claudio sin dudas gracias a mucha gente que colaboró con nosotros Oscarcito Casimiro Eduardo Perón Colbert un maestro fundamental ni hablar el Pacú Borrase también el Carpincho Viedo el Carpincho Viedo y bueno y a todos los consagrados que vinieron Pañanini Pañanini el primero el segundo el Topo Biblione el tercero me parece que fue Jorgito Piaggio Jorgito Piaggio el gringo Sacconi ya se me entran a mezclar el Carpincho Viedo Pelele Rubiola el Nen Espurio el Pato Botazzi Carlito Cordisco Rubito Giordano por favor no se me olvide el gran Pirruco Podestad Walter Carrera Avelino Veró Avelino Veró genio programa extraordinario todos Tito Vaquela Tito Vaquela me olvidaba Tito Vaquela Ricardo Bochini si ni hablar Tito Vaquela también si me olvido alguno perdón ¿cuál fue el mejor para usted? todos todos pero si me tengo que quedar con uno me quedo con este porque fue el homenaje al mejor claro exactamente y hablaron tipos muy grosos si señor así que con qué 2015 si sigue consagrados si por supuesto si si por supuesto vamos a tener que sentarnos con Ingoglia que tan tan gentilmente nos abrió estas me olvidé voy a agradecerle a Laurenio Ingoglia y a Walter Castongaure que ha sido oyente si señor de nuestro programa si señor Walter también me ha hablado muy bien Walter de este programa la última vez que estuve con él mucha gente que escucha que ha escuchado consagrados y que se ha enganchado gente 1500 amigos en Facebook el indio Fibredo me olvidé del indio me muere el indio fue un programa extraordinario que hablamos con el pato McAllister con Nelson Vivas con Nelson Roldán el del indio fue un programa extraordinario fue muy bueno no puedo elegir quién nos emocionó no todos hasta yo ahora me emocionó todos se fueron quebrados todos se fueron quebrados usted es como Rosín no es la idea no no es cierto que tantos recuerdos yo creo que el objetivo cuando vos me convocaste Germán era homenajear a nuestros consagrados a los futbolistas que han tenido una tarjeta y deportistas porque en Espurio ni hablar estuvo muy bueno en Espurio un programón si señor pero creo que a medida que fueron pasando los programas porque uno idea proyecta planea pero van apareciendo otras cosas y creo que el otro día me lo decía Luis Anzalone fue apareciendo lo emocional del fútbol el aspecto emocional la amistad el compañerismo los recuerdos y hay gente que se aferra a eso por eso uno de los programas quizás más emotivos fue el del Pato Botase fue maravilloso fue maravilloso con cada llamado con cada mensaje el Pato se emocionaba y nos emocionaba a todos ese fue el espíritu de consagrados y creo que que lo conseguimos tenemos para continuar hay más de 150 jugadores de origen nicoleño que llegaron a primera tenemos para 7 8 temporadas más de consagrados que en esa época la va a conducir Tommy Ruiz por ejemplo que está aquí que está con nosotros Tomá Ruiz o Nicolás o Santiago Magal ¿qué dije? Nicolás salió alguna tiene que pifiar sino Agostina Agostina puede llegar a conducir seguramente exactamente el Chichi Reynoso va a ser el operador y nosotros vamos a estar con el bastón escuchando en el patio de casa bueno sí por supuesto seguro bueno bueno Pablo esto se ha sentido cómodo como productor y ahora como conductor estoy co-conductor co-conductor el conductor es usted bueno nos vamos nos vamos a brindar esta Marina esta Agostina falta un audio de Enrique Marcibo lo vamos a poner en este faltan apenas 5 minutos por las 9 de la noche lo escuchamos y cerramos enrique Omar Asibori y su función como periodista la función periodística sin ser periodista porque cuando en el 86 volví a Italia por 10 días porque me había invitado a un programa de televisión a participar en un encuentro de ex-futbolistas después tuve una propuesta de la RAI que se trataba de comentar en una transmisión que tiene más de 40 años que se llama la domenica esportiva comentar el mundial de México del 86 mundial que ganamos nosotros acepté lo hice y se ve que anduvo anduvo bastante bien porque me propusieron seguir durante el campeonato italiano comentando fecha por fecha el campeonato las grandes historias del deporte que trascendieron el tiempo consagrados consagrados solo por radiosport 88.7 y siempre hay lugar para un llamado más tenemos en contacto a una leyenda del fútbol de San Nicolás sí señor a un oyente que también califica nuestra audiencia a un amigo sí señor que nos hace más llevadera a la vida porque un amigo hace más llevadera a la vida y además alguien que tuvo la suerte de jugar al fútbol aunque sea no sea en algún partido con Enrique Omar Sibol me encanta presentele usted lo dejo chicharra zárate maestro como le va hola como andas Germán todo bien gracias por su llamado gracias por sus palabras y cuando me dijo yo jugué con Sibol y como no lo voy a poner al aire maestro cuéntenos si fue creo que en el año yo tenía 18 años y fue cuando se retiraba del fútbol chiquín entonces organizaron un partido con teatro y él traía figura y jugaba contra contra el equipo que tenía con nosotros yo era el más chico y el chiquín debe haber tenido 38 años más o menos claro vino Di Stefano el Beto Menéndez uno jugaba el Pipo Rossi y tengo una anécdota porque él lo tenía enfrente mío y me tiraba la pelota dos metros larga y cuando giraba me sacaba un metro lo que debía haber sido de este tipo a los 20 años nos reíamos siempre con la gente del teatro después terminó en una escena muy linda todo bárbaro seguro pero bueno ya de veterano pero tuve la suerte en contra de él un monstruo un fenómeno no un genio el tercer gol que hizo nos pasó a los cuatro defensores y nos fue sentado extraordinario no extraordinario Chicharra querido gracias por este momento gracias por este tiempo gracias por escucharnos gracias por su fútbol y gracias por por estar con nosotros en Consagrados no la verdad que los felicito porque realmente han tenido un éxito bárbaro y coincido con Luisito Sanzalone porque más que llamar a alguien que hizo un deporte es bueno acordarse porque el que hace un deporte siempre deja amigos y por todos lados y eso es lo más lindo que tiene el deporte cualquiera que sea así que bueno los felicito les deseo un buen año y que sigan con mucha fuerza el año que viene gracias maestro gracias maestro Chicharra un abrazo para todos ahí está Chicharra Zarrat un abrazo para José Stramucci amigo hermano que está junto con Arrieta un vecino nuestro también escuchando el programa que hoy ha sido tremendo me deja contar una pequeña anécdota yo también tengo una que me voy a acordar bueno resulta que Enrique Marcibori compra una estancia en Conesa que creo que está todavía se llama la Juventus sí señor cae en la estancia compra la estancia años 70 y pico va al pueblo de Conesa la estancia está a 5 kilómetros yendo para el lado del pergamino va al pueblo de Conesa y pregunta che quién arregla cañerías de agua conexiones eléctricas cañerías de gas anda a verlo a fulano de tal le dijeron anda ahí que vive en la esquina a tocarle timbre fulano de tal vivía en la esquina era es fanático de River su ídolo de pibe era Enrique Omar Sibori le tocó timbre y lo estoy viendo porque ese plomero ese gasista ese electricista es mi papá el negro rosadilla abrió la puerta y estaba Enrique Omar Sibori tocándole timbre a partir de ahí establecieron una amistad con mucho respeto dos por tres se juntaban a tomar un café ahí en la peatonal como decía Luisito Sanzalone y mi papá se dio el lujo de ser amigo de su ídolo deportivo es como que a usted ahora vaya a Riquelme a tocarle la puerta de Marchi más o menos se me caen los pantalones seguro la mía es muy cortita en Cuba año 2010 en el malecón converso con un italiano por conversar desde Italia de Roma usted me dice Argentina San Nicolás Enrique Omar Sibori asoció en seguida San Nicolás con Sibori entonces rápidamente la emoción corrió por mi cuerpo y por supuesto de testigo estaba el agua maravillosa el agua del mar del Caribe creo que es la anécdota perfecta para cerrar este consagrado homenaje a Sibori a ver el ruido a ver que lindo es es sin dudas lo más lindo que hemos que hemos vivido este 2014 los últimos 3 meses con Luis Reynoso con Pablo Rosadilla con toda la gente que nos ha acompañado con el Tuco Mújica y el 2015 ojalá que nos reencuentren con Cevita Romero que está en Marruecos si señor el productor de Fox también es es partícipe de este consagrado exactamente nos reencontramos Dios mediante en el 2015 porque siempre habrá consagrados por homenajear felicidades hasta aquí llegamos por hoy el próximo miércoles como siempre de 19 a 20 nos volvemos a sumergir en los puntos más emocionantes de la historia del deporte de la región consagrados consagrados con Germán de Marchi deportes en la eternidad solo por Radio Sports somos un equipo de profesionales aptos para entretenerte y mantenerte informado las 24 horas con la mejor programación la mejor música todo el deporte y la mejor energía para darte minuto a minuto lo mejor de la radio somos Radio Sports San Nicolás FM 88.7 Radio Rivadavia